En los asuntos, ayer el vocero en Los Pinos, Rubén Aguilar, declaró que se está avanzando de manera positiva en las negociaciones con el Sindicato del Seguro Social, y agregó que se aleja la posibilidad de que haya huelga. Así lo dijo el señor vocero. Las mesas de negociación entre el sindicato y la empresa avanzan. Sin embargo, el vocero del Sindicato de Trabajadores del Seguro, Eduardo Pérez Ausero, declara completamente lo contrario. Vea usted esta mañana. Queremos dejar perfectamente claro. No hay ningún ofrecimiento. Nos estamos preparando para el día 16. Ya tenemos las banderas listas. Y bueno, le quiero comentar que se unirían los tranviarios, los universitarios y los electricistas a esta huelga que inicia o iniciaría el lunes, o el domingo a la mitad del día. Ahora, por un incremento salarial de 20% correspondiente este año, esto es de Ripley, ¿no? Los trabajadores sindicalizados de bachilleres vuelven de empresar al colegio. El colmo, ¿no? Para Ripley. En materia de finanzas y economía, a lo largo de su intervención, en el V Congreso Internacional de Turismo, el secretario de Hacienda, Paco Gil, aceptó que la Cámara Baja eleve el precio del petróleo que fue propuesta por el Ejecutivo con el presupuesto de ingresos para el año que entra. Aquí está el dueño de la chequera nacional. Que sea una cantidad pequeña, que sea una cantidad que se considere creíble y que no nos lleve a un problema de tener que, después, en caso de que caigan los precios del petróleo, pues recortar gasto. En materia internacional, le platico. Serán casi 2.800 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Españolas con la colaboración de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas y aviones de la OTAN, los que enviarán por la seguridad el decimo...